Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, dirigido precisamente para aquellas personas amantes de las películas basadas en hechos reales. Hoy hablaré concretamente de Desmond Daz, el hombre que inspiró la película Hasta el Último Hombre, que se estrenó en el año 2016, dirigida por Mel Gibson y protagonizada por Andrew Garfield, nominada al Premio Oscar por su gran interpretación. Es una película dramática basada en una historia real de un soldado del ejército de Estados Unidos, que por su religión se negó a portar armas durante la brutal batalla de Okinawa en la Segunda Guerra Mundial. Si no has visto aún esta película, ya te advierto que este video contiene spoiler de toda la historia. Sin más que decir, comenzamos con una nueva y extraordinaria historia. Desmond Daz nació el 17 de abril de 1919 en Virginia, Estados Unidos. Sus padres William Thomas y Berta Daz. Su madre se unió a la iglesia adventista del séptimo día y educó a sus tres hijos en los preceptos establecidos por esta religión y la Biblia. Cuando inició la Segunda Guerra Mundial, Desmond era empleado de un astillero en el que hacía trabajos de carpintería. El 17 de agosto de 1942 contrajo matrimonio con Dorothy Schurde y estableció su domicilio en una pequeña granja de Georgia. Su educación bajo las creencias de la iglesia hizo que Desmond estuviera influenciado desde muy pequeño por la Biblia, particularmente por el mandamiento de no matar, algo que llevaría inculcado durante toda su vida. En 1943, ya con 24 años, se presentó como voluntario en el ejército llevando consigo sus creencias de no matarás, ya que se consideraba un objetor de conciencia y que de esa manera podía servir a Dios y a su país. Los objetores de conciencia son personas que se niegan a acatar órdenes o leyes que vayan en contra de sus principios éticos o religiosos, ya que se proponen que las personas deben responder a su propia conciencia. En situaciones normales, el negarse a matar al enemigo le habría costado a Desmond un consejo de guerra y no se le hubiese permitido ser parte del ejército. Sin embargo, al haberse presentado como voluntario y el pertenecer a la iglesia adventista del séptimo día, que tenía una gran importancia en aquella época, fueron factores que jugaron a su favor. Y fue incluido en el cuerpo médico de la división de infantería que fue destinada a Okinawa. Respetaron sus creencias al pie de la letra, incluso dejándolo hacer reposo los sábados tal como dicta su religión. Pero Desmond relató que su determinación de no disparar al enemigo generó que muchos de sus compañeros lo criticaran e incluso se burlaran de él, ya que consideraban que él no iba a hacer un real aporte dentro del ejército. Y en mayo de 1945, los marines realizaron un asalto a la isla de Ryukyu de Okinawa. Una parte del batallón fue enviado a tomar una posición japonesa sobre un acantilado de 150 metros. Tras escalar aquella pared, se encontraron con que los japoneses les estaban esperando con un fuego cruzado. Los marines caían a decenas y Desmond, al ver a sus compañeros acribillados, se lanzó a rescatar a todo el que podía, mientras la mayoría se refugiaban de los disparos. Desmond logró rescatar a 75 soldados heridos bajo el tiroteo japonés, cargándolos uno por uno y llevándolos hasta el borde del acantilado sin rendirse ni caer por el cansancio. Cada herido fue bajado con una cuerda, ya que ahí esperaban sus compañeros que le ayudaron a bajar a los soldados heridos. Cada viaje que hacía entre la lluvia de balas, traía un compañero, otras veces dos o tres, hasta cuatro y así sucesivamente. Durante varios días continuó atendiendo y ayudando a los heridos, retando al peligro que les rodeaba. Pero todo se complicó el 21 de mayo de ese mismo año, cuando fue herido en las piernas por la metralla de una granada. Entonces estaba siendo trasladado en una camilla. Pero en ese momento Desmond notó que había otro soldado, otro compañero, peor que él, estaba mucho peor que él. Por lo que decidió bajarse de la camilla y se lo dejó a su compañero. Esto le valió un disparo en el brazo, fracturándole un hueso. No pudo ponerse en pie y nadie pudo ayudarle en ese momento, por lo que finalmente cogió un fusil, pero solo para entabriarse el brazo y lograr llegar hasta el hospital de campaña. Entonces Desmond se convertiría en un símbolo de valentía y determinación para el resto de los soldados, incluyendo aquellos que le habían hecho objeto de burlas. Se convirtió en un importante miembro de las Fuerzas Armadas por salvar la vida de muchos de sus compañeros, a pesar del peligro que corría. Además, mantuvo su firmeza a sus principios morales y religiosos. En toda su experiencia en la guerra, jamás disparó un arma. También recibió la medalla de honor de manos del entonces presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, en octubre de 1945. Y así se convirtió en el primer objetor de conciencia en recibir un reconocimiento como este. Después de él, solo otros dos objetores de conciencia serían honrados en toda la historia militar de Estados Unidos. No solamente vinieron las medallas de honores, sino que pusieron su nombre a rutas, plazas, centros médicos. También existe una autopista llamada Autopista Medalla de Honor Desmond Duss. El 20 de marzo del 2000, Desmond apareció ante la Cámara de Representantes de Georgia y recibió una mención especial en honor a sus heroicos logros. En su ciudad natal, una parte de la Ruta 501 lleva su nombre. Allí, los veteranos de guerra aún honran a este héroe decorando este tramo en días festivos patrióticos, en especial en Día de los Caídos. Luego de la guerra en 1946, Desmond se contagió de tuberculosis, por lo que mantuvo un tratamiento que duró cinco años y medio, que le costó un pulmón y cinco de sus costillas. Aún así, no fue dado de baja del servicio militar hasta el año 1951. Momento en el que se retiró con un 90% de discapacidad. No obstante, su vida no fue un camino fácil, ya que en 1976 perdió completamente la audición tras una sobredosis de antibióticos. Doce años después, recuperó el oído gracias a un implante coclear. Aún así, Desmond logró formar una familia, se casó en dos ocasiones y tuvo un hijo. Finalmente, nuestro protagonista murió a la edad de 87 años el 23 de marzo de 2006 en su casa en Alabama por dificultades respiratorias. En su entierro, un coche fúnebre jalado por caballos llevó su ataúd cubierto con la bandera estadounidense, honrándolo como el héroe militar en el que se había convertido. Se le ve sonriente en la escultura que hicieron en su honor en el parque en memoria de los veteranos. El 13 de febrero de 2017, Desmond Duss Jr., hijo, recogió el premio en el Cinema por la Paz en Berlín, Alemania. Y así finaliza esta gran historia. Y como siempre digo, estas son personas que vale la pena conocer, porque hicieron cosas extraordinarias y por eso resultan tan apasionantes. Ya sabes, tienes una cita con el sofá para ver la película si aún no la has visto, acompañada de unas ricas palomitas y, si se puede, con amigos y familiares. Pero antes, si te gustó este video, dale like, comparte para que más personas puedan verlo, suscríbete si aún no lo has hecho y, por supuesto, activa la campanita. Y muchísimas gracias por tu apoyo. Nos vemos el próximo sábado para ver otra historia de película. Adiós. Se te oye lo que masticas, chaval. Pasos, pasos, pasos. No vamos a terminar así el año. Tanto hablar, creo que hay babas. Se oye todo, no sé qué pasa hoy.